House of Pleasure, Alcán y Pac Tranquilo Black Peak Relax El de Peter Hayes Junto al artesano Mira esto Glass Y a tus amigas dile que nos vamos a todos Que nos vamos a fuego Dile a tus amigas que no los deje pa' luego Que ellas son cachispas y yo quiero sacarle el fuego Bienvenidos a la casa del placer Chachimani Díselo chancho Alcán Mucho dinero Mucha mujer Mucho de todo Yo quiero hacer un party En mi casa un party Comparte botellas y parte libre maris Ya que no quiero ser de nadie Dile a ti Esto es un party sucio Alcán y lo deje Yo quiero hacer un party En otro precio un party Comparte botellas y parte libre maris Ya que no quiero ser de nadie Este es un party sucio Alcán y lo deje Estamos en el party Se siente estupendo Ando con una gati con mi socio Endo Son las 6.02 de la mañana entiendo Hora de vacilón y bellaqueo tremendo Quiero enseñarte y mostrarte mi cama Tengo fantasías de tenerte en mi cama Sin pensarlo requintarte de mi rama Esto es un pescado pero sin escamas A querérmelo mientras me da hasta tu flama Me encanta cuando tu muelo Yes Pleasure 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 Slow Ya que la luz se apagó Y este G-stream brilla en lo neón Igual que como brilla la cherry de mi blog Un set together Me parece En mi home En mi home Yo quiero hacer un party Tengo soprecho un party Con puente, botella y parte libre, Mari La que no chocote tiene que ir de aquí Este es un party sucio al estilo del flammy Llega la chama por el dembow Le gusta mi ropa, le gusta mi flow Le gusta la movie de la mansión Ando al carrete, yo quiero condor Suéltate como cabete, desamarrate Métele, que juego parte de títeres, eh Aquí se hace fácil, difíciles Aquí no hay break, aquí no le damos break Suéltate, 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 suéltate Suéltate, 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 suéltate Suéltate, 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 suéltate Suéltate, 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 suéltate Aquí no hay break, suéltate, suéltate Suéltate, 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 suéltate Suéltate, 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 suéltate Suéltate, 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 aquí no hay break Jóganse frescas, enséñenme las teques Como balones de baque Así yo la quiero ver, así yo la quiero tener Esto es, todos los week-endes siempre hay un baile Como balones de baque Las mujeres lo quieren hacer, ser que están borrachas Quieren coger el No tengo pana que vaya a perder el Tengo más cama que un hotel Me quedo con diario, me pico mi cheche Poco el pimpi que le gusta a Jané A ti le ganan, un dos por tres Aquí no le damos break Yo quiero hacer un party Sencillamente Eso es free, no como el heist Yo quiero hacer un party Y el plan es Tanto un gero Al estilo del plan House of Pleasure Remix Sous-titrage Société Radio-Canada